La fiesta sigue Esta canción va a estar de amor Esta es una más Y ahora sí Esta es una creación de la Pluma Dorada El Esquepeto Eso ya, bien por don sales Y no hay más Blumo Zafiro Sí, suave, suave, suave Para ti mi amor Y concentra mi dedito No hay más Ay, yo no quiero Tener más tu recuerdo Ay, yo no quiero Recordar tu mal amor Porque solo me trae un dolor La maldita de mi corazón Que poco a poco está matando Mi vida Porque solo me trae un dolor Amargura en mi corazón Que poco a poco está matando Mi vida Salud Los recuerdos quedaron de mi vida Cada momento de amor que me diste Porque solo me trae un dolor Amargura en mi corazón Que poco a poco está matando Mi vida Porque solo me trae un dolor Amargura en mi corazón Que poco a poco está matando Y poco a poco está matando mi vida Hay que saber perdido Hay que saber perdido Hay que saber ganar Hay que saber ganar Hoy me da un gozo a unir Y me duele a cerrar Levantar Levantame esa mano Hacen las manos para arriba Toditos Solo recuerdo Solo recuerdo Que dejaron de mi vida Pero tengo que aceptar mi amor Que ya no eres para mí Y jamás serás para mí Oye bandida Cuidado Cuidado se duerma Nuestro sur de fan por favor Salud para Iori Y ese es un amante de inspiración El de la pluma dorada ¡Venís, querido! Eso ya tiene estudio Y sábado de aniversario, chicos ¡Claro! ¡Fino aniversario! ¡Sábado día sin un punto! Ay, yo no quiero tener más tu recuerdo Ay, yo no quiero recordar tu mal amor Porque solo me trae un dolor Amarguró mi corazón Y poco a poco está matando mi vida Porque solo me trae un dolor Amarguró mi corazón Y poco a poco está matando mi vida Porque solo me trae un dolor Amarguró mi corazón Cada momento de amor que me diste Porque solo me trae un dolor Amarguró mi corazón Y poco a poco está matando mi vida Porque solo me trae un dolor Amarguró mi corazón Y poco a poco está matando mi vida Para mis amigos de camisas Y a más, digo Y a más, digo Y a más, y a más, digo Para la gente de Salón de Belleza ¡Aquí mi! Con lo mejor es belleza ¡Aquí sabe salir, hay que saber ganar! ¡Aquí sabe ganar! ¡Aquí sabe salir, hay que saber ganar! ¡Aquí sabe salir, hay que saber ganar! nämlich que sólo me hagan live Y a más, y a más, dímelo waar sea Tú, acá, para cruzar Tú y yo, Rapino Censión Pero tú y yo, Rapino Censión Vamos a estirar a toda la gente chica Con tu rumbo Rapino Censión